Hay nueva información respecto a los incendios en Viña del Mar que dicen que personas fumando pasta base en un sitio eriazo serían los responsables de haber comenzado el fuego, según la tesis que maneja la Fiscalía. Los presuntos autores aún no han sido identificados y se está investigando si su acción fue o no intencional. Seis días han pasado ya de la catástrofe que golpeó con fuerza la ciudad de Viña del Mar, la misma que afectó a más de 300 familias y acabó con la vida de dos personas. El fuego fue controlado pero la investigación recién comienza y la tesis del Ministerio Público sobre el origen del siniestro es clara. La tesis principal que se maneja es que esto habría ocurrido en el sitio eriazo que está inmediatamente contigua a la Villa Nueva Esperanza, donde se fuma droga, sujetos distintos llegan a estos lugares donde consumen droga, especialmente la pasta base mezclada en papeles de aluminio. Desconocidos que habrían escapado del lugar según la versión de testigos, pero sobre quienes aún se debe determinar si causaron intencionalmente o no el fuego. Si fue un acto negligente o imprudente, bueno, eso es lo que estamos hoy día determinando y obviamente la identidad, si es posible determinar la identidad específica de las personas. O si fue ya una figura ya de dolor eventual, es decir, se produce un manejo de fuego que evidentemente podía causar un incendio. Eso en la parte judicial, mientras en terreno continúa el retiro de escombros y el catastro de hogares afectados por el incendio. Los hogares catastrados son 371, lo que significa 1.045 personas damnificadas. Lo que se ha incrementado son las atenciones por salud. Hago un llamado a los voluntarios y a las personas que están trabajando a que se vacunen. De los 371 hogares catastrados hasta ahora, un primer grupo de 278 recibirían ya por estos días la primera de las ayudas económicas comprometidas por el gobierno. Como gobierno hemos planteado que las ayudas van a ir llegando de manera escalonada. El primero tiene que ver con este bono de recuperación que es de un millón y medio, que tal como lo planteamos, esperamos pueda llegar de aquí hasta el día viernes. Luego de ello viene un proceso que está vinculado a la solución habitacional transitoria. Se va a entregar a partir del cruce la información con el catastro que realiza Mimbo. Luego de eso se hace la entrega de una segunda nómina de pagos de bono de recuperación. Eso mientras en La Moneda este miércoles el presidente Gabriel Boric recibió y agradeció a la directiva de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile. Así que quiero decirle y aprovechando que sobre el público, que cuenta con todo, no solamente nuestra admiración y no solamente palabra con la confianza, sino con todo nuestro apoyo y todo lo que sea necesario. El compromiso de la autoridad cuando la temporada de mayor riesgo de incendios recién comienza, al igual que las ayudas económicas que de aquí al viernes debieran comenzar a llegar a las familias afectadas.